Hoy lo vemos, por ejemplo, en algunas fábricas de Mercedes. Fíjate que Guilford tiene una deuda que algunos dicen que es de 8 millones de pesos entre tarifas de luz y gas. Bueno, ahí tenés el 1000% promedio que se aplicó a los grandes contribuyentes. Si no, sería una deuda de 800.000 pesos. Pero bueno, eso se torna hoy un gran obstáculo a la hora de poner en marcha el país, la producción. Y después otra cuestión que es muy importante, que se ha demostrado que es una falacia y ha caído la inversión. En el 2015 eran 8.500 millones y hoy en el 2017 fueron 6.700 millones de dólares. Entonces se invierte menos, tampoco se han resuelto los problemas energéticos del país, a pesar de que con la caída de la producción hay menos demanda. Entonces realmente creemos que vamos a tener una reunión los intendentes y vamos a hacer un planteo para que el foco no sea siempre el bolsillo de la gente, sino que el foco sea realmente el tema de las empresas. Fíjate una cosa que no es menor. Ayer, representante del Fondo Monetario Internacional, que está caracterizado el Fondo Monetario Internacional como un organismo que realmente asfixia a los países, dijo que le sorprendió con la rapidez que Macri y Vidal hicieron este tarifazo que ellos lo esperaban para el 2019. Entonces, ver hoy que realmente se busca, digamos, un parche que no va a tener un impacto lamentablemente en el bolsillo de la gente, porque estoy diciendo que es un 8%, es un 4% sobre tarifas que se han elevado muchísimo. La quita de impuestos a los servicios que anunció ayer Vidal, ¿redunda en una merma para el municipio? También hay una confusión con respecto a lo que son impuestos y lo que son tasas. El municipio lo que cobra es una tasa, una tasa de alumbrado público que paga. Nosotros pagamos con el aumento mayor a los de los domicilios, porque somos grandes contribuyentes, pagamos la energía, no solamente del alumbrado público, sino de todas las dependencias municipales. También tenemos una estructura que hace la logística todos los días, con más de 14 trabajadores, con hidrogrúa que hemos comprado, con camiones que hemos comprado, con toda la logística que eso implica. Y bueno, vemos con mucha preocupación, porque esto, te vuelvo a decir, atenta directamente contra, en primer lugar, el bolsillo de la gente. Esto es lo más importante. Y también, cuando uno veía este recorte que hacía la gobernadora, uno se pregunta, bueno, si no hay recursos para los docentes, si no hay recursos o hay menos recursos para la salud, porque no hay que olvidar que la ministra Zulma Ortiz renunció, porque 3.000 pacientes oncológicos no estaban recibiendo sus medicamentos. Entonces, bueno, realmente vemos una situación económica muy difícil. Yo, antes de venir acá, lo decíamos con uno de los funcionarios, cuatro personas acercando el currículum, ha caído mucho el trabajo en la ciudad, ha caído la pequeña obra, la del trabajador que por ahí pintaba la casa, ampliaba un cuarto, refaccionaba, el servicio doméstico ha caído mucho. Bueno, entonces, vemos el comercio en general, que también cayó muchísimo, que se trasladan los costos de los tarifazos a los productos. Y la mayoría del pueblo trabajador, la clase media que caracteriza a nuestra ciudad, hoy tiene menor poder adquisitivo y, por lo tanto, bueno, las consecuencias de las crisis se están sintiendo cada vez más.